Bueno, y obreros de Alto de los Lagos en Colón paralizan proyecto. Delfia Cortés nos informa vía telefónica. Adelante, Delfia. Gracias, compañera. Les informo que obreros del Zuntrax en Colón paralizaron el proyecto de los lagos. Ellos han informado que se han hecho algunas destituciones en este proyecto, aproximadamente 90, salieron hoy a protestar fuera de las instalaciones haciendo el llamado a que se escuche cuál es la situación que está ocurriendo y poder entonces buscar una solución a este tema. Logramos conversar con el dirigente del Zuntrax en Colón, David Niño, quién se refiere a esta situación. Escuchemos. En la cual la empresa la semana pasada votó casi 60 trabajadores. De igual forma, los que están en estos momentos se sienten inseguros. Igual lo que piden los trabajadores es un contrato que sea hasta el mes de enero. Lo que el presidente de la República se comprometió es dar oportunidad a Colón. Y la oportunidad no es darle un mes de trabajo. La oportunidad es darle tiempo extenso de trabajo a los obreros para que ellos puedan llevar las necesidades diarias que satisfacen a sus hogares. Bueno, les informo que pudimos tener también noticia de que el Ministerio de Trabajo, a través de la directora regional, Elvia Flores, se presentaron hoy al proyecto de los lagos para conversar con los obreros y también con los encargados de este proyecto y llegar a un entendimiento. En este momento ya ellos se...